El Ministerio de Capital Humano informó en el día de hoy que dio de baja más de 4.500 planes potenciar trabajo. Estamos hablando de 4.588, para hablar en concreto y con la cifra, de titulares del programa, como les decía, potenciar trabajo, por supuestas incompatibilidades. La decisión está vinculada a la investigación que lleva adelante el fiscal Guillermo Marijuan, donde se encontró que empleados públicos de 14 provincias cobraban el plan, una violación a la norma del programa social. Hasta el momento, las provincias investigadas son Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz.